Yerimo hace pelea con Brian. Y pues ya, o sea, me dijo que no, que yo era una culera, que yo era esto, que yo era el otro, solo aplican sus reglas cuando se trata de mí, y pues me dejó ahí en el antro, sola como pendeja, obviamente me sentí de la mierda, y les explico esto, porque siempre me tachan de una puta loca, y no es justo, y no es justo, y ya estoy así. Siempre tengo que justificar todo lo que me hacen, siempre tengo que justificar a todas las putas personas, y ya estoy harta, ¿sí? Él se molestó porque le di shot al novio de mi amiga, cuando le di shot a todos los de la puta mesa, le di shot a todos los de la puta mesa, y él me dijo, pues sabes qué, yo voy a seguir a Camila, mi nueva amiga, que sí, está muy bonita y todo, yo voy a seguir a Camila, me la voy a coger, que no sé qué, que le voy a tirar el pedo a todas las putas viejas, y que no sé qué, y que la verga, y te vas a aguantar, cuando que yo no tengo ninguna inseguridad, ni con Camila, ni con ninguna vieja, pero bueno, yo soy la mala porque le di shot al novio de mi amiga, eso fue el pecado más grande que yo hice, eso fue lo malo que yo hice, le di shot a todos los de la mesa, pero que estuvo mal que yo le di shot al novio de mi amiga cuando le di shot, hasta a sus amigos, pero solo hubo pedo cuando yo le di shot, No es justo, porque sin querer se llevó mi tarjetero, me quedé sin mi puta INE, sin mi licencia, sin nada, ¿sí? ¿Con qué verga iba a pagar? ¿Con el culo? No siempre pago, ¿con qué mierda iba a pagar? Llegó como si nada, no, que la verga súper ofendido, es mi dinero, ¿de qué mierda habla? Me siento como pendeja, me siento como pendeja, me dijo, ya no voy a llegar a la casa, que no llegue, que no llegue, que estoy diciendo, que no siempre yo soy la puta inmadura, y me vale verga, no soy la puta inmadura, a veces él también es inmaduro, y no es justo que yo siempre tenga la culpa de todo, no es justo, no es justo. Y estoy de ser una inmadura de la mierda, pero tengo 20 años, no es justo que todo el tiempo me colpen de todo lo que suceda, y estoy hasta la verga, estoy hasta la mierda, yo siempre me esfuerzo por ser la mujer madura que siempre me pide que sea, hasta él mismo, siempre me esfuerzo por ser la mujer que él siempre me pide que sea, pero no puedo serlo todo el tiempo, estoy hasta la mierda, y lo siento mucho, pero es lo que pasó, y mañana siento siempre como una puta inmadura, eso fue lo que pasó, y punto, no pasó. Y yo no voy a exhibir ayer, y yo no voy a poner, o sea, a mí, si quieren venir a ver chismes, salganse a la verga, lo único que les voy a decir, yo no voy a exhibir a nadie, yo no voy a exhibir ni a mi pareja, porque yo no soy así, lo único que les voy a decir, es dejen de darme mensajes, y no saben ni qué pedo con lo que me están mandando, porque a Chile, qué poca madre que siempre le hagan caso a alguien, que está tomada, que ya saben cómo se pone, y mañana va a salir Yeri, ahí la cagué, ahí la regué, y al rato me van a pedir perdón. A Chile, ya dejen de hacer esas mamadas, estoy hasta la verga, y así se los digo, estoy hasta la verga, que siempre me hagan lo mismo, y al rato, ay, disculpa paponas, la cagamos. No saben ni qué pedo, no saben ni qué rollo pasó, y están haciendo con sus putas mamadas, así como Yeri hizo en vivos, así como Yeri hizo en vivo, o lives, o historias, y me están atacando a mí, así va a ser uno en vivo, porque a Chile no se vale, no es justo, y allá abajo está Yeri, o sea, nadie la puede controlar, está tomada, está tomada, y no se vale a la verga que me estén diciendo putas mamadas, y no saben ni qué pedo, no saben ni qué puta mierda está pasando en nuestras putas vidas, y ustedes vienen, es muy fácil quejarse y decir mamadas, cuando ni siquiera saben qué pedo. Escuchen. O sea, siempre va a ser lo mismo, entonces no podemos salir a tomar sin que pase estas mierdas, no podemos salir a convivir, a pasarla bien sin que pasen estas mierdas, y siempre culpen a los demás, siempre culpen a Alex, siempre culpen a mí, siempre culpen a las demás personas, y Yeri nunca tiene la culpa. ¿Qué verga les pasa a ustedes también? ¿Qué verga les pasa a ustedes también? Que siempre atacan a las otras personas, y nunca atacan a ella. Sinceramente, es mi pareja y la amo, pero cuando se equivoca, se equivoca. Estaba tomada. Si no sabe controlar el alcohol, pues no, que no tome. O sea, estoy hasta la verga, yo ni siquiera subo nada, yo me controlo, yo no subo absolutamente nada, pero cuando ya me está atacando a mí, yo soy su pareja, se supone que me ama, se supone que me ama, que me quiere, que me respeta, y me está exhibiendo de esa manera, no se vale. Y no es justo que ustedes vengan y me ataquen, sin saber qué rollo, sin saber qué pedo, sin saber qué onda, y me estén atacando a mí. ¿Qué mierda les pasa? O sea, al final de cuentas, son sus fans, la aman y todo, pero güey, sean parciales, cabrón. Sean parciales. No mames. Tengo miles de mensajes, tengo un millón de mensajes que me están mandando a la verga, que me están diciendo mamadas. Yo no estoy hablando mal de mi pareja, ve las historias de Yeri, cabrón. No debiste dejarla verla, no debiste dejarla botada. Mierda, cabrón, me gustaría que tú aguantaras lo que yo tuve que aguantar en el antro. A la mierda, me gustaría que tú aguantaras lo que yo tuve que aguantar en el antro, que me ridiculicen, que me hagan una mierda, que me sobajen. Yo tengo que aguantar toda esa mierda porque yo valgo menos, porque soy hombre. Y yo tengo que aguantar esa mierda y prefiero irme antes de hacer una puta ridiculez en el antro, porque sé que toda la gente empieza a grabar. Por eso prefiero largarme, porque si me quedo, me suben al puto internet y es peor. Y de todos modos, sigo siendo el malo, sigo siendo el pendejo. Me quedo en el puto, en el puto lugar que está al lado del antro para estarla cuidando. Y aún así, se fue a otro antro con Alexia porque está tomada. Y aún así, sigo siendo el puto malo. Estoy hasta la verga. Y se los digo un poco, estoy hasta la verga de estar aguantando que la puta gente me tache de malo, que la puta gente diga que yo soy el puto malo cuando yo tengo que aguantar un vergazo de mierdas. Estoy hasta la verga. Estoy hasta la puta verga. Estoy hasta la verga de aguantar porque quiero una persona. Estoy hasta la verga de aguantar y de aguantar y de aguantar porque solamente porque la quiero y tengo que aguantar porque yo soy hombre, porque yo valgo menos, porque ella tiene más seguidores, porque ella es famosa, porque ella vale más que yo. Por eso, yo tengo que aguantar porque yo valgo menos. No mames. O sea, estoy hasta la verga. No es justo. No es justo. Yo no le hice nada. Y ella tampoco hizo nada. Ella tampoco hizo nada. Ella está tomada. Está tomada. Pero aún así, no es justo. No lo voy. Para que un bebo. Mi relación sí es sana. Mi relación sí es sana. Solamente cuando tomamos se va a la verga. Cuando toma, se va a la verga. Yeri no es así. Yeri no es así. Gracias. Gracias. Gracias.